si bueno compadre como está mi compadre nombre compadre y ya 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 tengo eso ya tengo el dinero ya ya mañana le pago la deuda que tengo con usted ya es seguro compadre es un hecho no no te preocupes compadre eso ya está hecho es un hecho ya a ver a ver chinga a ver espérame compadito no te hablo ya se me mató esta mugre chinga pero entonces que onda amor oye antes de todo necesito saber si ya tuvieron el aguinaldo te crees que ya me lo dieron ahora sí dime a dónde mi reina quiere ir ir a dónde vamos a cancún a las vegas vamos a pasar bien porque no prende el carro no no puede ser otra vez no me salgas con eso el alternador o algo ching pues si manas te digo ya finalmente puede conseguirlo el dinero pues sí para el local para la boutique estoy tan contenta mira como seis meses esto va a ahorrar no a ver pero espérame tantito espérame tantito espérame tantito espérame tantito es que sabes que se me está calentando el carro se está prendiendo ya se están prendiendo todos los focos espérame te marco en un ratito ok órale bye mi hora ay dios ay ya valió quiero creer que los carros tienen un sistema inteligente no te pueden escuchar que tienes dinero yo digo que deber una grabadora ahí o las mismas computadoras ya ves que son varias computadoras hay unas que son que para la carrocería y hay otras computadoras que son para el motor pero debe de ver una computadora que te que te checa te detecta que tienes lana y te empieza a hostigar a fallar el carro que se deberá este es un caso insólito por favor cuéntanos tu historia y y y y y y y y y